Uno de ellos es una licitación pública, un llamado a licitación para el cierre de una zona del basural que está ubicado en el sector norte de la ciudad, para cerrar una parte pequeña, pero es una parte que se encuentra ya saturada de basura, un llamado a licitación por 3 millones de pesos. Todo esto en base al informe realizado por la SEAMSE, que en su oportunidad suscribimos un convenio y por los planes desarrollados por el área de desarrollo urbano, hidromatología y saneamiento. Así que esto es un aliviante, más en estos tiempos donde se aproxima el calor, donde se presta para los incendios, ya sea por ocasionados por terceros o por autocombustión. Así que estamos empezando a dar una solución al problema del basural a cielo abierto que está en el sector norte de la ciudad. Quiero dejar en claro que la municipalidad va a seguir depositando basura en ese mismo basural hasta que tanto no estén hechos los vertederos regionales, los vertederos de residuos sólidos urbanos regionales, que esto se está trabajando desde la comunidad regional. Otro de los proyectos que también ha sido aprobado ha sido un proyecto para contratar de forma directa a una empresa, Global Visum, Sociedad Anónima de la Ciudad de Córdoba, que esto surge a través de una resolución de un dictamen de la Secretaría de Transporte de la provincia de Córdoba, por el cual obliga a todas las prestatarias del servicio público del servicio de transporte de pasajeros a incorporar un sistema contactless, que se llama así, que es para equiparlo a las unidades, a los colectivos, para que puedan utilizarse las tarjetas UV, cargar datos a través de unas tarjetas, cargar la tarjeta, consultar el saldo. Sería equipar con esta tecnología a las unidades de colectivos. Así que a futuro se va a usar la tarjeta aquí. Exactamente, va a haber todo un sistema con GPS controlado y se van a utilizar las tarjetas. Ya no van a tener que subir más con cambio, con un billetito y darle al chofer, sino que van a tener que cargar una tarjeta, como se hace hoy en Córdoba, en Buenos Aires, la famosa tarjeta sube. Ese ha sido otro de los proyectos, los hemos autorizado a contratar por un monto de 13.500 dólares. ¿Todo por unanimidad fue esto? Fue todo por unanimidad, ambos proyectos de forma unánime. Sí, sí.